Saludos para todos, aquí estamos con el Dr. García en este partido que reúne todas las condiciones para catalogarlo como intenso, vibrante y trascendental. Se respira incertidumbre con el cielo gris aplomado, dicen que va a caer un buen aguacero, pero hasta el momento ni una gota hemos visto. Lo que es increíble es el ambiente en el inmueble, intenso, alegre, festivo, da igual si hay sol o lluvia, la afición no descansa, quieren ver triunfar a su equipo. Un gran escenario para los jugadores que nos deleitarán hoy con su fútbol. ¡Gracias! 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 Así que comencemos una vez. Suazo. Y va para adelante. Y ahí termina todo. Lucha para tener un hueco. Ah, no, bueno. Esas no se pueden perdonar. Bolados. Un pase fuerte hacia adelante Apareció y calmó toda la situación en la zona brava La patea hacia adelante Recibe el pase en el área Va a disparar En la fuente Despeja el balón Gran oportunidad Lo dejaron solo ¿Quién puede seguirlo? Milagrosamente le llega directo el balón Pega fuerte hacia el frente Se prepara para recibir la pelota Puede haber una chance ¡Qué chulada! Lo busca de esta manera ¡Qué falta de comunicación! Y juegan hacia adelante ¡Qué falta de comunicación! Fernando Manríquez Está buscando penetrar ¡Qué habilidad! Este muchacho de dónde salió Lo intentó solo Pero sin éxito Adelanta bien la pelota Recibe el balón Recibe el balón ¿Será esta la buena o no? ¡Eso no! ¡Dispara el arco! ¡Una atajada fantástica! Creyó que le había tomado la medida Al portero Pero estaba totalmente equivocado ¡Qué habilidad! ¡Qué habilidad! ¡Qué habilidad! ¡Qué habilidad! ¡Qué habilidad! ¡Qué habilidad! Estaríamos hablando de una grandísima notación Busca su delantero Ha sido un corte de jugada espectacular Ya se les venía la noche Pase largo hacia enfrente No tuvo nada de suerte Con ese balón profundo Que intentó La idea no era nada mal Al señor Martinoli Pase infiltrado cerca del área Al final de cuentas Quedó corto Suazo Tiene un largo trazo hacia adelante Campos Acaba el primer tiempo Ha pasado rápido con ambos equipos Compitiendo en calidad y buen juego Señor García Colo Colo Definitivamente cerraron la primera mitad De una forma contundente Una pena que llegó el cingatazo final Pero tendrán que seguir con la misma inercia Ambos equipos siguen sin figurar en el marcador Pero sí que lo han intentado Es un juego interesante Con un buen desarrollo Inicia el segundo tiempo Un partido trabado hasta ahora A ver si cambian las cosas Se esfuerza y sigue corriendo Ahí está imponiendo su físico Y ganó la posición del balón Han variado su juego De forma sumamente agradable Por izquierda Por derecha Y también han entrado por la mitad Una jugada con muchísimo peligro Pero él Él es el indicado para sacarla Jugaron un poco retrasados Y va para adelante Eliminados Gracias a una contundente defensa Va hacia el extremo izquierdo Ambos equipos han conseguido Anular las jugadas del otro Impacto al balón La puso por arriba Pero no pudo ser Sin duda fue un esfuerzo acrobático Probablemente la mejor opción Esas jugadas nunca son fáciles de definir Ambos equipos aprovechan la oportunidad Para llamar refuerzos de sus bancas Y hacer cambios La maneja en largo Volados Nicolás Plandi Pelota al hueco ¡Qué bien la vio! ¡La tiene y se abre un espacio! ¡La tira del medio! ¡Cortó el balón! Este partido puede ser de cualquiera De los equipos ¡A atención que ya le pegó! ¡Le hizo falta al jugador! Se animó a pegarle Una parada Volumental El delantero le pegó bastante Pero bastante bien Aquí el crédito y el mérito es del porter Y ahí viene otro cambio más ¡Qué cabezazo bestial! Estuvieron a nada de meter el gol Tal vez cruzó el disparo levemente Y eso hizo que se desviara Fue sumamente desafortunado Nicolás Blandi Intenta filtrar Fierraso descomunal Increíble Excelente Tan imparante Seguramente Las cabezas Pantanadas Sigue con instinto En donde Tira Miran En la pelota El emprendimiento A nivel de equipo Es sencillamente Soscillo El partido está a 1-0 En efecto Están en desventaja Pero no se desanimen Les queda tiempo Para darle vuelta al marcador ¡Qué bien defendieron! Vio el peligro Y lo terminó sacando Busca su delantero Lucha para tener un hueco Pinilla Se tropieza Decidió abrirse un hueco Como sea ¡Qué buena bola la han colocado! El referi indica Tiro libre ¡No! El árbitro concede Tiro libre Nada más Señor Martino Necesitan cabezas frías Y disciplina Pero parece que tienen Precisamente Todo lo contrario ¡Lo intentó desde ahí! 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 Cortó el pase Se les acaba el tiempo señores Deben trabajar alrededor de la pelota Figueroa Nicolás Flandi Una victoria virtualmente asegurada Se va a acabar el partido Y va para adelante Pinilla Abre la jugada completamente Que bien la paró Balón al área Amigos, es todo Se acabó el partido Han ganado por la mínima Y eso se lo deben principalmente A la defensa que ha estado espectacular Sencillamente increíble En un partido para sacarse los ojos Con una cuchara Todo termina definiéndose Por un golpe de fortuna A nombre del Mequetrefe Este que tengo al lado Luis García Su amigo Cristian Martinoli Les da las gracias Buenas tardes Gracias 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 Gracias